Duplay Promotion Quiero saber el nombre de ese tal fulán Que te ha conquistado haciéndote el amor Es el insulso Que me robó tu corazón en un segundo Eres culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto De arruinar nuestro futuro en un segundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!